qué pasa chavales aquí rudé bienvenidos a mi canal bienvenidos a otra batallita en la que se va a enfrentar albion dirigido por the green one contra el imperio dirigido por vicius kebab en este es el segundo enfrentamiento que se enfrentan en la semifinal en la primera ganó escaven contra albion de green one ganó a vicius kebab y aquí este es el segundo enfrentamiento que si gana de green one se lleva la victoria y pasa a la final y si gana vicius kebab tendrán que echar una tercera partidita así que vamos a empezar con las composiciones del ejército como veis en la front line de albion tenemos aquí tres unidades de cazadoras que básicamente son arqueros que disparan en movimiento con un buen daño y no lo hacen mal en combate cuerpo a cuerpo así que ni tan mal tienen también buen alcance estos estas arqueras cazadoras de albion y estéticamente son preciosas parecen diseños hechos por cea no se parecen guapísimos con estos dibujos rúnicos muy chulas y muy polivalentes ya os digo porque por el hecho de disparar en movimiento lo hacen bastante bien por la front line lleva una dos tres y cuatro cuatro unidades de guerreros que serían estas unidades de guerreros tier medio tier bajo de albion básicamente este señor no sé que la peinado pero que cambie de peluquero este hacha está guapísima como rollo hacha picta chulísima este hacha armas de mano que van escudadas y son infantería morrayera infantería normal y corriente del ejército de albion lleva cuatro y por detrás lleva tres unidades de juramentados que esta es infantería level 3 infantería de super élite infantería muy acorazada infantería inmune a la psicología también escudada lleva toda la infantería escudada muy bien visto también por the green one y aquí imperio ya se viste destaca por tener un amplio abanico de unidades de disparo y de caballería de proyectil así que the green se sacó bastante infantería escudada y como digo estas tres unidades si llegan al combate son demoledoras porque son muy rocosas y muy resistentes por detrás lleva la unidad de cazadoras de renombre que tenían un nombre guardianes de la isla que básicamente son cazadoras con estos arcos mágicos que te traen daño antigrande y poder perforante son digamos parecidos a digamos parecidos a la de hielo porque te traen ese bonificación estas lanzas que te dan bonificación contra grande en combate cuerpo a cuerpo aunque bueno no te conviene pegarla mucho a cuerpo a cuerpo también te traen despliegue en vanguardia y también disparo en movimiento así que genial esta unidad de guardianas de la isla que como veis la skin cambia un poquito por el cierre nos trae amor rinion que es la reina de los cuervos con el pozo de sombras que es la general con las pasivas de debuffo las pasivas de daño la pasiva que te pega la banda de muerte y también con el sorber el espíritu buena combinación de hechizos el que el que trae de green one y por el flanco digo por la retaguardia como veis lleva tres de caballería de juramentados con lanza y escudo muy acorazada esta caballería muy buena el choque 80 de armadura bonificación contra grandes inmune a la psicología así que de 10 esta caballería es muy bonita también de juramentados a caballo que es la caballería más tocha que puedes traer con albión vamos ahora con el ejército de vicius kebab con los imperiales como veis lleva grandes espaderos grandes espaderos grandes espaderos y una de espadas aquí camufla para que cuele y le ataque a esa primera grandes espaderos esta infantería de semi élite del imperio con perforación de coraza especializada en luchar contra otras infanterías acorazadas así que parece que los dos habían visto la lista y que iban a luchar una de juramentados contra grandes espaderos a ver qué humano tiene una mejor infantería que facción humana esta de espaderos normales que es de la baratita infantería de barata con espada y escudo otra de grandes espaderos y otra de grandes espaderos por aquí por detrás lleva una de ballestas y otra de ballestas dos unidades de ballestas y cerrando el cubito este que ha formado aquí lleva dos de lancero con escudo para proteger a esta unidad y a esta unidad de cazadores que son estas unidades con despliegue en vanguardia como bonificación contra daño contra grande con poder perforante muy buenas con acechar que no te no aparecen hasta que disparan así que de puta madre para atacar al proyectil oa otras cositas oa cosas grandes que pudiera traer al vión que eso la lista me moló un montón la del imperial caballeros del imperio caballeros del imperio y caballeros del imperio para cerrar la formación como mago ahora le buscamos pero trae un mago amatista que es el mago que tiene el saber de la muerte chicos que le tenemos por aquí montado en caballo y me encantó la combinación de hechizos que trae vicios que va me ha en todo en las tres batallas ya que llegó castellas de él me ha molado un montón la combinación de hechizos que se trae porque no te trae los típicos en vez de traer el sorber el espíritu y chicos trae el manto de la desesperación que quita 16 en un área 16 de liderazgo con lo cual eso está de puta madre porque al vión como como dije en la guía tiene algo en contra que es que cuando pierde el liderazgo pierden ese punto que tienen de stack en combate le pasa un poquito como los hombres bestia así que si le hace perder el liderazgo y las unidades empiezan a huir van a perder ese punto que tienen al principio en el early game con lo cual bastante bien metido y bastante bien visto y luego también creo que llevaba el destino de viuna por si tiene que guansotear alguna unidad muy gorda se lo tiras y le deleteas toda la vida como general lleva a boris totbringer el conte elector de middenland y de middelheim aquí le tenéis al tuerto que esta vez en vez de enfrentarse a hombres bestia se va a enfrentar a las tribus de albión así que sin más vamos a empezar la batalla vamos a la vista de pájaro y que empiecen las hostilidades por aquí empieza a mover las cazadoras las cacedoras tienen despliegue en vanguardia lo que no tienen es acechar creo si me equivocado tienen acechar disculpar así que estas tres unidades ahora mismo el jugador imperial vicius que va no las está visto de green one está moviendo se parece que se quiere reposicionar en este lado del mapa por aquí de momento nadie dispara le tiene quitado el disparo porque no quiere que se las vea me imagino que ahora las empezará de green one a echar un poquito hacia atrás parece que le va a pillar y empiezan a disparar a estas unidades de grandes espaderos que tragan muchísimo a proyectil estas unidades no tienen perforación de coraza así que lo que está haciendo el jugador imperial obviamente le interesa chocarse porque no tienen escudo y aunque tengan buena coraza a proyectil tragan bastante los grandes espaderos así que por aquí intercambio de disparos tanto del imperial como del albiones y por aquí entran los primeros guerreros que van a empezar a hacer una primerita carga por aquí estamos viendo parece que no está flanqueando de momento está dejando las infanterías bastante pasiva vamos a ver la carga entre grandes espaderos y soldados de albión por aquí entra ese daño mágico también mucha sangre muchas hostias me encanta estéticamente albión es preciosa y él luchando contra el imperio todavía más la verdad es que mola mogollón estos combates de infantería a priori los va a ganar obviamente el jugador imperial chicos mira cómo cae este pollo este ya no vuelve albión y morrino empieza a sobrevolar el cielo vamos a pasar a la vista normal por aquí empiezan a caer ya más flechazo más ballestazos de momento los dos jugadores como veis tienen las caballerías bastante pasivas por aquí cae boris totbringer intentando guansotear a morrino morrino mete esa bandada de muerte que que mete pasivamente cuando pega y le están haciendo un focus a boris totbringer brutal con las cuatro unidades de disparo le han restado bastante vida de momento esta unidad atravesado de juramentados está también y está también los grandes espaderos a contra esta pues parece que lo están haciendo no demasiado bien que es raro porque es una es una unidad de tier más bajo aquí entra el manto de desesperación para intentar restar ese liderazgo a los juramentados por aquí los grandes espaderos en combate epicardo contra los juramentados que a priori deberían ganar los grandes espaderos ya que tienen perforación de coraza de hecho aquí este señor está cayendo y este señor también está cayendo por aquí siguen sobrevolando y haciendo focus de green one a boris totbringer que le ha quitado bastante vida recordar que boris totbringer también tiene regeneración entra esta caballería por este otro flanco esta caballería por otro por el otro flanco a priori parece que la carga la ha debido hacer de green one ya que le ha quitado bastantes modelos encima estas caballerías tienen bonificación contra grandes sigue el flecherío ahora las flechas cambian el target y empiezan a disparar al cazador mete el hechicero amatista por este flanco los ballesteros y los cazadores disparando a esta unidad de guerreros normales que quizá no sea el mejor target pero bueno estas lanzas están bloqueadas aquí parece que la caballería de juramentados con lanza lo hace bastante mejor que la caballería del imperio es verdad que la caballería de juramentados ya os digo tiene especificación de daño con bonificación contra grandes aquí va a entrar un tremendo pozo de sombras de green one que no estaba el loro vicius que va de quitarle y se va a comer todo el pozo de sombra parece que las fiestas regionales del pueblo que se levantan y se ponen todos a bailar así que por aquí parece que la barrita se pone del lado de green one entran más cobertura con proyectil contra esa unidad esa huye ahora mismo está disparando la guardiana de la isla que tienen bonificación contra grande hace muy bien de green one también en retirarlo para evitar chocarse contra esa caballería esta caballería está muy entera está gestionando muy bien de green one los proyectiles tampoco la consiguió llegar a los proyectiles imperiales que también lo están haciendo súper bien de parte de vicius que va aquí meten lanzas contra los juramentados y meten caballeros del imperio con lo cual este combate a priori lo debería ganar el imperial hostia puta tú los caballeros de el tamaño de los caballos de albión son bastante más tochosos imaginación mía bastante tochos los caballos de albión así que nada vamos a seguir hacia adelante por aquí está de juramentados no le queda nada está de juramentados se acaba de comer está de lanzas por aquí siguen disparando a este core de unidades le queda esta de espaderos todavía grandes espaderos muy entera la infantería de albión como veis está completamente derretida hará morrino en está intentando por aquí como veis intentar cerrar unidades aunque le rodean con caballerías y le están disparando con proyectil muy bien gestionado por parte de vicius que va estas que estos cazadores siguen disparando ahora y entra un server el espíritu a boris totbringer que se está comiendo un focus de daño ahora en este momento de la batalla brutal mete parece que va a entrar boris totbringer para intentar apoyar a sus caballerías que es lo único fuerte que le quedan aparte de los proyectiles está de grandes espaderos derretida este otro flanco de caballería de juramentados parece que está intentando terminar con su homónimo al loro boris totbringer que acaba de reventar a morrino en combate singular morrino en pega bien pero es más bien una maga obviamente boris totbringer en combate prolongado la gana y le pone en huida a base de disparos ya la podía haber regenerado un poquito más me imagino que morrino al no tener ya a boris siguiéndola se va a reagrupar ahora con la caballería intenta ir a por los espaderos ahora mismo parece vamos a ver esta preciosa carga de caballería de juramentados que a la vez están haciendo una carga de proyectil digo de una carga de infantería contra estas señoritas bastante bien gestionado la caballería lo han hecho muy bien los dos players pero parece que la partida se la va a llevar al vión a no ser que haya una sorpresa el hechicero todavía tiene muchísima vida no sé cuánta magia le quedará el destino de viuna creo que se lo tiró a una caballería de juramentados estas señoras en combate cuerpo a cuerpo lo hacen bastante bien las cazadoras de renombre por aquí estos cazadores siguen disparando a esta de juramentado le queda por aquí una de juramentados esa de lanza con escudo tira esta bomba de liderazgo que de momento no ha afectado a más que estas unidades que ya les quedaba muy poca vida con lo cual los va a hacer huir ahora mismo las cazadoras desde el bosque están disparando a todo lo que queda boris todbringer se ha pirado la señorita morrimión se acaba de reagrupar pero ahora ya de green one va con más cuidado ahora mismo sigue disparando a todo este cómputo de lanzas que quedan por esta zona aunque ya lo que le queda básicamente es infantería básica en las cazadoras están molan un montón las animaciones en combate que tienen siguen lloviendo un montón de flechas como veis aquí un montón de flechas de sus hermanas cazadoras que están disparando desde el bosque la gestión de esta batalla creo que ha sido en cómo ha gestionado las cazadoras las ha protegido muy bien primero con la infantería bloqueando todo lo que tenía que bloquear y luego con las caballerías no se ha calentado ha dejado las caballerías atrás el imperial avanzado con lo cual ha ganado de green one las cargas así que muy bien gestionado por los dos la batalla el imperial al tener menos proyectil también ha tenido que ponerse más ofensivo a lo mejor una pieza artillería contra este tipo de facción podría venir bien ya iremos viéndolo en los siguientes desenlaces y en los siguientes torneos que por supuesto seguiré trayendo con albión que me parece una facción súper guapa y creo que esta es la primera batalla que gana alguien en el torneo con albión se ha utilizado entre batalla 2 luz y esta creo que es la primera así que muy bien gestionado como digo por los dos jugadores pero parece que de green one se la lleva vamos a ver los daños morrino en la reina de los cuervos a ver qué tal un segundo en que carga 1900 bastante bien entre pozos de sombra y bandadas de muerte 500 mil y 600 bastante bien las caballerías 600 para los juramentados 700 y 300 muy bien los juramentados 1900 burrada 700 y 1900 buenísimas las cazadoras unidades de arquero muy buenas con ese acechar y ese y esa velocidad y ese despliegue en vanguardia 200 300 y 200 bastante bien el problema es que no tenía focos de terror quitando a boris totbringer para luchar contra infanterías de estas de albión focos de terror de liderazgo está muy bien por eso el hechizo que trajo está de puta madre boris totbringer 900 de daño nos ha pagado 800 las infanterías 300 600 y 800 no estaba nada mal sobre todo está 600 para la caballería 500 y 200 quizás aquí es donde haya perdido el combate vicios que va en las caballerías porque al choque estas son más específicas y le han ganado los combates de caballería con lo cual le ha dejado la movilidad y el disparo totalmente libre a de green one los cazadores 500 300 300 y 500 un daño normal 100 100 100 90 y 236 pues chicos si os ha molado ahora pasaremos a la siguiente final mil y una gracias a vicios que va por participar en el torneo pero contar contigo en el siguiente y pasa a la final o dm de green one hasta la siguiente chicos